No he encontrado ni una cura para esta raptura que me llena de amargura Provocándome fracturas en el corazón, donde quedó lo nuestro se fue entre la basura Olvidar lo que quiero, pero es una tortura, todo esto es mi culpa por confiar en una Te pido una disculpa, si te falta el respeto, pero amarte duele tanto, demasiado que no aguanto El silencio del vacío que dejaste al marcharte, en el alma de este ángel no comprende que te fuiste Y que oíste sin pensarlo, pues muy triste me he quedado Lo que hiciste ya no importa, ojalá Dios te bendiga y otro hombre te maldiga Porque yo no pienso hacerlo ni la muerte te deseo, aunque por dentro me muero del coraje y los celos De mi parte buena suerte donde sea que te encuentres, me recordarás por siempre cada hora, cada noche Yo tendré que resignarme y aprender de mis errores, tomaré más precauciones cuando tenga mis amores No tendré más ilusiones como contigo las tuve, ya no volaré las nubes aunque el amor me capture Y otros brazos me aseguren de una mujer que me ayude, olvidarte no lo dudes que me cure esta tristeza Pues no pierdo la esperanza de hallar mi media naranja, que salgas de mi cabeza te arrepentirás morena Cuando estés entre las ruinas y te encuentres destruida, llorarás todos los días Recordando los momentos que conmigo compartías, de los días que decías que solamente eras mía Y que nadie intervendría, nunca más me dejarías, si te harías cualquier cosa, para que fueras mi esposa No comprendo tu persona, ni la forma que te apodan, solo sé que eres la broma La que roba y enamora, ilusiona y abandona, mentirosa Ya no tengo más excusas pa' buscar tu compañía, si algún día fuiste mía, algún día te marcharías Y de menos me echarías, dejándome en fantasías, en un mundo de agonía, donde no existe alegría Solo golpes para el pecho que recibo sin motivo, aquí sigo muy herido pero no me ves rendido Aunque lucho con esfuerzo no he encontrado ni un consuelo, que me levante del suelo para comenzar de nuevo Es muy duro comprenderlo pero tengo que aceptarlo, que jamás voy a arreglarlo, todo el daño ocasionado Pasarán meses y años y no pienses que te extraño, mucho menos te reclamo, solo te aclaro una cosa Si otro hombre de ti goza, no te asombres si te toca, y mi nombre de tu boca lo mencionas cada hora Pues mi huella no se borra, aunque finjas y me digas que es el amor de tu vida, el dolor en que se mira Cuando miras para el cielo como tu sueles hacerlo, cuando sufres no te aguantes pagarás lo que me hiciste Cuando me tuviste cerca date cuenta y recuerda la promesa que juramos en el tiempo que duramos Tras espalda nunca daremos, platiquemos y arreglemos lo que nos molesta a ambos Mejor antes de hacer algo, todo desea que pensarlo Pero cual fue el resultado, tu coraje fue expulsado y tu orgullo te ha empujado A hacer algo que no quiero mencionarlo, solo yo y tu lo sabemos Quedará como un secreto y seré un poco discreto Hoy lo tomo como un reto, otra prueba mas que enfrento De aquel dulce veneno que provisa y de febrero Con la espada de tu olvido seguiré con mi camino Ya no quiero estar contigo, ni siquiera como amigo Lo que y yo y yo compartimos ha quedado en el olvido Cada paso que yo avanzo en el pasado voy dejando Pues prefiero andar yo solo que andar mal acompañado Y engañado para siempre por una mujer infiel